Tanto Tanto tiempo hace Que estamos juntas Vine a recordar quienes fuimos Para ser mejores tú y yo Y en el intento Vamos Buscando Incansablemente el amor Cuantas experiencias hemos vivido Memoria y olvido Para apagar el dolor El juego Permanece siempre El presente Te muestra Quién sos Esta es la canción A mi alma Al uno Que soy yo Que soy yo Y en el intento vamos buscando incansablemente el amor Algo parecido a mía voz, algo parecido al cielo Y sabemos que de ahí somos y volveremos a irnos juntas Todo lo que somos y lo que fuimos, llegar a casa y en el abrazo descansar El juego permanece siempre, el presente te muestra quién sos Esta es la canción a mi alma, al uno que soy yo Esta es la canción a mi alma, al uno que soy yo ¡Gracias! ¡Gracias!